En agosto pasado, Amparin Serrano sufrió un accidente del que no se pudo recuperar y falleció tras varios días en el hospital. Por supuesto que la noticia fue muy difícil de procesar por sus seguidores, amigos y en especial por sus hijas. Quienes en redes sociales manifestaron estar destrozadas emocionalmente por lo ocurrido y a casi dos meses de la tragedia, Minnie West fue internada en un hospital psiquiátrico en donde recibirá ayuda profesional. Se sabe que Amparin Serrano siempre fue muy unida a sus hijas, por lo que tras la muerte de la creadora de Destroyer, ambas han expresado lo difícil que ha sido estar sin ella. Pero Minnie West anunció que tuvo que acudir a un hospital psiquiátrico debido a que está preocupada por su salud mental. En sus redes sociales, Minnie West compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver despidiéndose y agregó un mensaje en el que reveló que permanecerá por 30 días en el lugar, pero cree que le será de mucha ayuda. Hoy alguna de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abiertas sobre el tema. A mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental, escribió. La hija de Amparin Serrano confesó que no se ha sentido nada bien desde la muerte de su mamá y reconoce que necesita ayuda para poder atravesar por la difícil situación. Pero no se avergüenza de haber pedido ayuda, por el contrario, quiere normalizarlo. Toma valor aceptar que se necesita ayuda. Yo necesito ayuda. Yo no he podido estar bien sin mi mamá. No puedo sola y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla, expresó. En las fotografías que compartió se puede ver que Nacho Peregrín, el hermano de Belinda, fue una de las personas que la apoyó en su decisión de pedir ayuda profesional y la acompañó hasta el sitio en el que estará los próximos días.